Madre de Guillermo José Rueda Parra, asesinado en una ejecución transjudicial, como está pasando en nuestro país. Miles y miles, en nuestro país Venezuela, miles y miles de ejecuciones transjudiciales aquí en Caracas, en una barriada de Caracas, porque la mayoría de las ejecuciones transjudiciales son en nuestro barco. Le pedimos un grupo de madres y padres, que es bastante grande, de que nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo que se haga valer las leyes, la Constitución, donde dice que el derecho a la vida es inviolable. La gran mayoría de estos muchachos que fueron víctimas de ejecuciones transjudiciales sin antecedentes penales, sin prontuarios, muchachos de 16, de 15, de 20 años, como en el caso de mi hijo. Nosotras, las madres, en nuestros barrios tratamos en lo posible y hacemos la mejor manera para guiar dentro de las limitaciones buenos muchachos, como en mi caso y el de la gran mayoría. Muchachos sin vicios, sin nada. Y un día, como cualquiera, llega un grupo de delincuentes, yo lo llamo así, asesinos, y se meten en tu casa, te sacan de tu casa, asesinan a tu hijo, y luego simulan enfrentamiento, cosa que pasa, es sistemático eso. Nosotros, nosotros hemos tenido bastante esperanza de esta visita del fiscal Caricán, y le hacemos el llamado que nosotros necesitamos, nos urge, y exigimos también que seamos escuchados, porque simple y llanamente hay inacción del Estado, en el sentido que, en mi caso, en todos los casos que conocemos, hay muchos imputados, en mi caso, van a ser tres años con órdenes de captura, y no se ejecuta. La fiscalía demostró que sí hubo un asesinato con alevosía y ventaja por motivos fúsiles, cosa que no se ha ejecutado eso. Yo necesito, y nosotras necesitamos, que se nos haga justicia. Nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo, nosotros estamos pidiendo la justicia de nuestros hijos, que se limpió su honor, no era ninguno delincuente, no se enfrentaron con nadie. Y así ha quedado demostrado. Por lo tanto, solicitamos que, en vista de tantos años, hemos visto la inacción, que sean entonces los poderes internacionales que nos ayuden, porque nosotras necesitamos descansar, llorar nuestros hijos con calma, cosa que no ha podido ser. Desde ese día, que nos ha pasado a cada uno de nosotros esta desgracia. Hemos venido tocando todas las puertas, tenemos números de expedientes de aquí de la fiscalía, cosa que reposa solo allí, de aquí de la defensoría, cosa que reposa allí con los números de expedientes, y una vez nos atendieron. Hasta allí ha quedado todo. Sabemos las limitaciones que tiene la fiscalía, porque no tienen papelería, no tienen tóner, no tienen algunas cosas, y por eso no han accionado de alguna manera en algunos casos. Pedimos también de que sea dotada la fiscalía, porque esa es la garantía que nosotros tenemos para la justicia. Aquí existe la impunidad, lo puedo decir con mucha propiedad, porque de hecho lo estoy viviendo. A mí me asesinaron mi niño, que no era ningún delincuente, no era ningún asesino, no era ningún malandro, y hasta ahora no veo la justicia. Lo que pedimos, todas las madres, es justicia. Es cese la impunidad y los asesinatos de nuestra barriada, de Venezuela, de nuestros muchachos, que no son ningunos delincuentes. Han regado mucho, porque cuando llegaron a mi casa, los asesinos de mi hijo, me dijeron que eso era un operativo mandado por el gobierno. Yo nunca pensé que el operativo se trataba de asesinar a los muchachos. El grupo FAES, que fue creado en el 2017, y mi hijo fue uno de los que estrenaron con ese grupo exterminio, pedimos al Estado y a todos los poderes internacionales, que realmente se discute, desmantelen esas bandas. Porque cuando nosotros estuvimos en una reunión con Michelle Bachelet, que sí vino y sí nos atendió, ella sugirió que se desintegraran esos grupos y que se sean reparados los daños a las que se han hecho. Cosa que nunca se ha hecho, solamente cambiaron de nombre y nosotros, algunos, lo vemos aquí. Entonces el llamado es para que se conduelan de estas madres, que lo único que necesitan es justicia. Piden, pedimos y exigimos justicia, porque la merecemos, nuestros hijos merecen que sea limpiado su nombre, no se enfrentaron con nadie. ¿Su nombre otra vez, por favor? Ivón Parra. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?